Muy buenos días, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles esta mañana, yo muy bien, gracias, bienvenidas y bienvenidos a DPC. ¿Están listos para viajar a través del tiempo? Sí. ¿Están? Sí, dice arriba, sí. Adelante o para atrás. Para todos. Para donde te acomodes, mi querido Potro. Si quieres, este, bueno, ya iba a decir una vulgaridad, Potro, ¿ve lo que provocas? De la mitad, no, ya, este, ¿están listos para viajar en el tiempo? Te vas a acordar de muchas cosas, Potro, nos vamos a acordar de nuestra infancia. Así que, para hablar de las noticias que les queremos presentar hoy, y particularmente de la aclaración que le quiero presentar hoy a usted, comienzo con un... Amigas. El día de ayer les presenté el caso del diputado misógino José Casas, quien lamentó que las mujeres salgan de la cocina y tengan una curul en el Congreso morelense. ¿Se acuerdan? Sí. Escuchémoslo, amigas, otra vez. Pueblo de Morelos, lamentablemente así son las cosas, tenemos que transitar en este Congreso, es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul, es cuarta. ¿Sí se acuerdan, no, amigas? Sí. Pues, ¿qué creen, amigas? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Ayer Casas, efectivamente, este, Ribis, efectivamente, ayer Casas, amiga Rivas, como tú bien lo sabes, aclaró que su metida de pata fue un error lingüístico. Que no dijo lo que dijo. Nada más falta, yo no dije lo que dije, ¿no? A mí no me acusen de haber dicho lo que dije, ¿eh? Antes, fíjate, antes, ¿cuál era el pretexto, Cristian? Cultura popular, ¿no? Ahora le echan la culpa a su lengua. Sí. Le echan la culpa a su lengua que no se gobierna sola, ahora resulta, ¿no? Lo traiciona. ¿No? No, pues, qué chinguine, migui, ¿no? La lengua. Bueno, amigas, las invito a ver esta triste historia de aclaración lingüística. Textual, lingüístico, de manera de actitud, será utilizado para hacer un linchamiento en redes como el que estoy viviendo. No soy víctima, soy responsable de lo que dije, sin embargo, será en la tribuna donde yo aclare y declare todo lo que tengo que hacer. Aquí estoy delante de ustedes. Solo quiero aclarar dos cosas. Misógino es una persona que odia a las mujeres. Y yo jamás, jamás he tratado un tema de odio hacia ninguna de mis compañeras. ¿Cómo no, amigas? ¿Cómo no? ¿Cómo no la misoginia? Pues, ¿qué no dijo usted que...? Abro comillas, ¿eh? Abro comillas porque aquí no nos van a acusar de sacar de contexto nada, ¿eh? Acá nosotros en las mañanas echaremos cotorreo y todo, pero nuestra base es el periodismo. Claro. Aquí nosotros pusimos completo, amigas, la declaración completa del diputado Casas, la declaración completa sin sacar de contexto nada. Por eso, abro comillas. ¿Les parece, amigas? Va la cifra textual. Hay una frase que dice que a chillidos de marrano... A ver, ¿lo dijo él o lo dije yo, Cristian? ¿Quién dijo lo de los chillidos de marranos? O sea, hasta varios colegas dijeron ahí en la cámara, ¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda, no? Eso es marranoginia, ¿no? No, no, tranquilos. Eso es marranofobia, ¿no? No, tranquilos, tranquilos. Entonces, parte de lo que dijo ayer. Ayer presentamos todo completo y pueden ver ahí el video. Completo, ¿no? Nos pueden ver ahí en nuestro canal de YouTube o en el Facebook de Marichó, que siempre nos anda compartiendo, y en el Facebook de Arribas también. Dijo el diputado. Hay una frase que dice que a chillidos de marrano, oídos de carniceros, ¿sí o no? Sí. O fue otro diputado que se llama, como usted digo, en una de esas... Son igual. Son igual, dice el niño. ¿Dónde está el error lingüístico si, a mi parecer, usted fue el que empleó la lengua hábilmente con eso de al chile pelón? ¿Quién maneja la lengua hábilmente al decir chile pelón? ¿No? Y abrí comillas, ¿eh? Y abrí comillas, ¿no? Dijo, al chile pelón lo siento, compañeras. Así dijo. ¿Para qué se meten en esto? Es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul. ¿Sí o no dijo eso? Sí. Está grabado. Amigas, es típico de los misóginos que no reconocen su horror en público. Porque los machos no se equivocan. Nunca se equivocan. Ni modo que se disculpen. Eso no es de machos, ¿no? ¿Cuándo has visto un macho potro decir, No, pues sí, la verdad me equivoqué, le ofrezco una disculpa a las mujeres. Eso no es de machos. Siempre la culpa es de la lengua. La culpa es de la lengua. No, yo no soy misógino, pero regresen a las cocinas. Ayer pusimos todo lo que dijo sin editar y ahora resulta que las redes sociales lo sacaron de contexto. ¿No? Pues ayer por la mañana, mientras usted y yo, y ya cambiando de tema, andábamos en lo de este diputado misógino, ayer en Morelos, ¿qué más andábamos ayer, Manolo? En lo de Baja California, ¿no? Estábamos aquí con Germán Martínez hablando de Baja California, hablando de Puebla y de la cultura popular, ¿no? Del gobernador de Puebla diciendo que si se murió Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle es porque Dios los castigó. Es castigo de Dios por haberle robado la elección. ¿Sí o no? Ahora también fue un error lingüístico. ¿No? Y estábamos cotorreando algunas otras noticias, ¿no? Mientras eso ocurría, ayer en la mañana en Palacio Nacional, se registraba algo muy interesante. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, daba información acerca de los índices de letalidad del Ejército Mexicano. Un hito informativo. Índices de letalidad del Ejército Mexicano en el marco del enfrentamiento contra las bandas delincuenciales. Importante porque desde el sexenio de Felipe Calderón cuando comenzó su guerrita contra las drogas, estos datos no se habían revelado. Estos datos no se habían querido compartir y mucho menos el gobierno de Felipe Calderón los hizo públicos. Ayer, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario dijo que han muerto 5.396 personas que él calificó como agresores civiles de 2006 a la fecha. Nada más que estuvo raro porque ayer que estaban dando esta información, en lugar de reportar fallecidos y heridos, sumaron heridos, detenidos, restando fallecidos. Muy raro, muy rara. Ahora van a decir que la aritmética, ¿no? La aritmética. En primer lugar, muchos se preguntaron después de la conferencia en Palacio Nacional, pues no que no había esta información. Durante sexenios hubo periodistas, víctimas, ciudadanos organizados pidiendo esta información acerca del índice de letalidad del ejército y la respuesta del gobierno federal era no existe esa información y ahora sí la dan. ¿Por qué la dan así? Otra pregunta. ¿Cuándo podrá ser verificada y contrastada para el mejor ordenamiento de esa información de manera que podamos tener clara la fotografía de la letalidad de las Fuerzas Armadas? Y la otra pregunta. ¿Por qué Felipe Caldearón, por qué Enrique Peña Nieto se hicieron como el tío Lolo para ocultar la información de los índices de letalidad? Oye, Nacho. ¿Qué pasó, niño? ¿Cómo se hacía el tío Lolo? ¿Cómo se hacía el tío Lolo? Sí, ¿cómo se hacía? Como el diablo del panteón. Como el diablo del panteón, Marichó. ¿Cómo se hacía el diablo del panteón? Es muy feo, ¿verdad? Mira, niño, tú eres nuestro bebé. El tío Lolo se hacía pindijicili, vamos a ponerlo así, para dar información. Eso es lo que pasó en dos sexenios. Ayer mismo, mientras, fíjate cómo estaba la cosa, estaba el secretario Alfonso Durazo diciendo que había un punto de inflexión con los homicidios dolosos, que la violencia de alguna manera se estaba conteniendo, que había sí estados que tenían violencia y que registraban altos índices de delitos o altos índices delincuenciales, pero que el gobierno federal estaba haciendo un esfuerzo para contenerlo. En eso estaban en Palacio Nacional. Y mientras eso ocurría, una tragedia se registraba en Aguilillas, Michoacán. Emboscaron a fuerzas federales. Iba ahí un convoy conformado por al menos 41 policías estatales en cinco camionetas que se dirigía a Aguililla para ubicar a una mujer que debía comparecer ante el juzgado en materia penal. El ataque ya fue condenado por el gobierno federal, ya fue condenado también el ataque por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el ataque ya fue condenado por el gobierno de Michoacán, condenado por todos, porque ya saben que nuestro deporte favorito en México es condenar estas cosas. Hacemos poco y lo que hacemos no da resultados, pero el deporte es la condenocracia. Todo mundo condena. Y mientras la condenocracia es deporte nacional, nos llegan estos audios del momento de la emboscada a estas fuerzas policíacas. ¡K8, K8, K5 en Aguililla X13! ¡Apoyo, apoyo, apoyo! ¡Rápido! ¡Apoyo, comandantes! ¡Nos enbuscaron! ¡K8, Aguililla! ¡Comandantes! ¡K8, nos atacan! ¡Blindadas! ¡Nos tumbaron a todos casi, a todos los conocidos! Entre ellos está Caín, está Eder, está el comandante Sergio Reynel, todos, hasta ahorita van 14 que hemos encontrado y entre ellos van 3 heridos. Dicen a las demás unidades que estén próximas, de favor, ya vamos entrando nosotros con Sedena, ya hay compañeros heridos, heridos de gravedad, atiendan el reporte compañeros ahí, difúndanle, de favor. ¡K8, K8! ¡Compañeros lesionados! ¡K8! ¡K8! ¡Me estoy muriendo! ¡K8! ¡De volada, por favor, de su prisa, compañeros lesionados! ¡K8! ¡K8, K8! ¡En la Aguililla! ¡K8, heridos! ¡X13, K8! ¡K8, K8, K5! ¡En la Aguililla! ¡X13! La guerra en la que seguimos en este país. Ahí está la guerra. A lo mejor es una guerra de baja intensidad para algunos, a lo mejor es una guerra que ocurre de manera focalizada en México, pero es la guerra. Es la guerra en la que seguimos inmersos en este país. Así que abrazo a los familiares de estos policías que fueron emboscados, a sus compañeros, a la corporación. Más adelantito les vamos a dar más información acerca de lo que compartieron las autoridades el día de ayer. Por lo pronto, los periódicos. Excelsior Congelan 5.000 millones de pesos al narco. Bloquean 1.995 cuentas de criminales. Alfonso Durazo asegura que de diciembre a la fecha ha bajado 0.4% la tendencia de asesinatos y que son cuatro estados los que concentran el 41% de delito en el país. Reforma Alista en fin de la era Romero de Shams. Dejaría dirigencia petrolera en los próximos días. Habría sido reelecto hasta el 2024, pero tras 26 años de líder, analizan dimisión. El financiero Sin piso Recorte de estimados para el Producto Interno Bruto, bancos y calificadoras. El débil entorno económico persistirá en la región. El país Penas de 9 a 13 años para los principales líderes del proceso. Junqueras recibe por sedición y malversación la condena más alta. El Supremo afirma que usaron como señuelo la promesa de independencia. Pedro Sánchez aleja el indulto y garantiza que la sentencia se cumplirá. La decisión sobre el régimen de los presos en manos del gobierno. The New York Times Bolton, Lady de Ucrania, vio a Giuliani como granada. Se dice que se informa a los investigadores del enfrentamiento por la campaña de presión de los abogados. Y ahora vamos con el asunto del que todavía México sigue hablando. Muy poca gente quiere reconocer ese error y lo digo por el INE a tus colegas reporteros que den su nombre y que digan la persona que votó cinco veces. Baja California, este intento por perpetuar el poder en una cuarta transformación o en el marco de una cuarta transformación que nos había prometido sería democrática y no que modificaría a su antojo la ley para, en este caso, llevar un periodo de gobernador en Baja California de dos a cinco años. ¿Por qué? La Comisión Especial Organizadora de la Consulta Ciudadana del Congreso de Baja California salió la noche de ayer a dar a conocer los resultados oficiales de la Consulta Ciudadana para decir cuántos años gobernará Jaime Bonilla. Fue contabilizado por integrantes del Colegio de Contadores. Ahí hubo un aval por parte de un notario público que dio fe de estos resultados. Los resultados oficiales dados a conocer son 53,419 participantes, 45,030 a favor del proyecto de cinco años y 8,186 a favor del proyecto de dos años. Hubo 203 votos nulos. ¿Esto cuánto representa del padrón de Baja California? Apenas el 1% del padrón. El total de los bajacalifornianos registrados en este padrón electoral es de dos millones y decía yo, poco más de 50,000 salieron a participar en esta consulta que le pregunto yo a usted qué legitimidad tiene en la consulta. ¿Qué legitimidad tiene una consulta que tiene el 1% de representación, Cristian? Es como, oye, vamos a preguntarle a quién le está y nada más consultamos al niño. ¿Por? La presidenta de la comisión Miriam Elizabeth Cano informó que no se rebasaron los 250,000 pesos presupuestados para llevar a cabo este ejercicio democrático, menos mal, y que la aportación fue de manera voluntaria de diputados y regidores de Morena, así ya me imagino la manera voluntariamente a fuerzas a la que le pidieron a cada uno de ellos cooperarse para la consulta del próximo gobernador. Por lo que dice la comisión, no se hizo uso de recursos públicos. Dijeron que la reforma al artículo octavo transitorio del Congreso o más bien de la Constitución local hecha por el Congreso, aprobada por la anterior legislatura que amplía la gobernatura cinco años, será enviada al gobernador Francisco Vega, Kiko Vega, para su publicación en el periódico oficial del Estado. Se espera que hoy se envíen precisamente estos documentos y se concrete esta patraña allá en Baja California. Ayer entrevisté a Jaime Bonilla, el gobernador electo de ese Estado, quien, aunque usted no lo crea, responsabilizó al Instituto Nacional Electoral de no especificar en la convocatoria de la elección del pasado 2 de junio que el periodo de gobierno era por cinco años y no por dos. En resumen, la culpa no es mía sino de mi mamá. En resumen, la culpa no... Si yo no quería ser gobernador por cinco años, si yo me presenté por dos años, pero pues chequen lo que puso ahí el INE, decía cinco. Yo me había preparado mentalmente por dos, no por cinco. Y de repente voy allá a la casilla y me dicen son cinco y yo decía y yo decía no son dos y me decían sí, son cinco y yo no, son dos. Está mal el INE. A mí me dijeron dos, pero pues si quieren cinco, órale va. como Peña Nieto, ¿cuánto va a durar su gobierno? Dos años, no menos, cinco. Si usted creía que el ambicioso vulgar era Bonilla, está equivocado. No, resulta que el ambicioso vulgar era el INE y su convocatoria hacen parecer ambicioso vulgar a Bonilla, pero Bonilla no quería, escuche. En primer lugar, cuando yo me registro para como candidato, la ley era por cinco años, la convocatoria era por cinco años y después la cambiaron después de que yo me registré, pero nunca se toman la diligencia de cambiar la convocatoria que es la que informa a la sociedad las reglas y términos de la elección. Muy poca gente quiere reconocer ese error y lo digo por el INE que ellos eran responsables por supervisar y monitorear todas las convocatorias. Por eso están tanto a la defensiva Fíjate, por eso están a la defensiva por las convocatorias del INE porque imagínate tú te volvemos candidato, Cristian, aquí como jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿te imaginas? Estaría padrísimo y se presenta y arreglamos una convocatoria por 35 años y Cristian, no, pues yo me mentalicé por seis. ¿La culpa es del INE? A ver, ¿qué le responde Pamela San Martín, la consejera del Instituto Nacional Electoral la Jaime Bonilla? No es un error del INE, es la convocatoria que se emitió y en la que él participó como candidato que válidamente impugnó esa convocatoria, sin embargo, la sala superior que es la máxima autoridad en materia jurisdiccional determinó que el periodo era de dos años. ¡Pum! Cachetada con guante electoral. Hasta el presidente del Instituto Lorenzo Córdoba le respondió a Bonilla, miren. El INE no tiene lamentablemente facultades expresas para interponer una acción de inconstitucionalidad, pero estamos desde ya estudiando cómo podemos hacer para que la Suprema Corte de Justicia hoy sea la que resuelva el grave entuerto democrático, el atropello democrático que nuestro régimen constitucional ha sufrido. Ahí está. Dice incluso el Instituto Nacional Electoral, a mí no me culpen y si me quieren hacer responsable de algo, podemos empezar vía anticonstitucional a acusar a esa, digamos, esa maniobra hecha por el Congreso de Baja California ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera que se pueda invalidar la intentona de volver de dos a cinco años un gobierno en Baja California. El día de ayer yo le recordé a Jaime Bonilla que varios colegas, reporteros y periodistas habían alertado durante el domingo sobre las irregularidades presentadas en esa consulta que, insisto, solamente tuvo una participación del uno por ciento del padrón electoral. Sobre estas irregularidades que le decía yo al gobernador electo habían comentado y estaban documentando colegas periodistas, esto me respondió Bonilla aquí en DPC. Esa es una mentira que se está propagando con compósitos mezquinos. Si tú estuvieras aquí, estuvieras visto, jamás, han hecho señalamientos de que una persona votó cinco veces, ¿cómo saben si ni siquiera han visto las actas? Pues yo le pido a tus colegas reporteros, a tus colegas reporteros que den su nombre y que digan a la persona que votó cinco veces, lo que de otra manera es nada más un chisme. No, pues aquí no damos chismes, gobernador. Chismes Manolo en DPC, de puro chisme. Pero no se confunda, gobernador. Aquí no damos chismes. Los colegas tienen nombre y apellido. Una de ellos, Adela Navarro, de las más prestigiadas periodistas en Baja California que usted conoce muy bien, directora general del semanario Z, confirmó los casos de personas que votaron en varias ocasiones el domingo pasado. Podrían votar las veces que quisieran. Yo conocí casos de personas que votaron en seis ocasiones porque efectivamente, como te he visto, la organización fue hechiza, no hubo una organización por parte de ninguna autoridad electoral. No había una red que te pudiera enlazar las casillas ni un orden que te dijera que tuvieras un listado nominal como el que tuvimos el día de la elección para asegurarte que la persona votara en una sola ocasión como debe de ser. Entonces, es parte de esta, realmente es una farsa la consulta para un proyecto antidemocrático como el que quiere hacer Morena en Baja California. Pero hay más trampitas. Adela Navarro señaló que a la fecha los diputados de Baja California aún no han enviado las modificaciones para ampliar el gobierno el periodo de dos a cinco años de Jaime Bonilla. ¿Y esto por qué es una trampa? Porque al no haber enviado y formalizado ya este cambio constitucional, pues no hay materia que discutir, no hay materia que echar abajo y que judicializar de alguna manera. Esto fue lo que nos dijo Adela Navarro lo que esperamos es que finalmente los diputados envíen la reforma si es que la van a enviar porque a la fecha sigue siendo un gobierno por dos años porque no se ha publicado la reforma que ha sido llamada de inconstitucional la del ocho de julio que ante el mandato. Una vez que se envíe para su publicación y entre en vigor la ley entonces sí empezarán las controversias y los recursos de inconstitucionalidad que llegarán a la corte. ¿Quieren más irregularidades esta mañana, muchachos? Venga, él es Jorge Nieto, colega y corresponsal de Grupo Imagen en Baja California. Por ejemplo, en algunas de las mesas de trabajo o de los centros de votación se pedía la credencial de elector y en otros no. Solo en algunos sitios y los mínimos vi que se les marcara con un plumón, ni siquiera era tinta en del león, era literalmente un plumón que cualquiera puede comprar en la papelería. Las hojas a pesar de que tenían un folio, un número, pues no había mucho control sobre ellas. Yo vi varias que se volaron y que agarraban otra. Se habló mucho también de personas que estuvieron yendo a distintas casillas. Yo en lo personal vi al menos a una persona en dos casillas, en dos lugares diferentes. También ayer aquí, en este escritorio de DPC, el senador de Morena, Germán Martínez Cázar, los repito, del Grupo Parlamentario de Morena, el mismo partido que llevó a Bonilla al gobierno de Baja California, respondió así al opinar sobre su gobierno o, como digo yo, esa pequeña monarquía baja californiana que se pretende instaurar este año. eso no me parece correcto, no me parece correcto ampliar los plazos a nadie, ni a Porfirio Muñoz Ledo, ni a los magistrados, ni a los jueces, ni a los gobernadores. Con esto, pues hay otros gobernadores que podrán decir, pues yo también. Y el tema de la reelección es un tema histórico en México difícil, pero gobernadores y presidente de la República, eso nos costó mucho, costó vidas, hizo una revolución. Yo creo que lo correcto es que se somete esa decisión invariablemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la voz cantante será la última voz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no dudo que el gobernador Bonilla la acate. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jaime Bonilla acataría una resolución en su contra por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto, hoy más que nunca está ávida de demostrar que es un poder independiente, autónomo de la Cuarta Transformación. Absolutamente, siempre lo he expresado yo, que la última instancia será pues la autoridad, en este caso le va a pertenecer cuando ya se publique esta ley, que los inconformes hagan todas sus acciones en contra de esta ley, pues ya llegará la Suprema Corte. O sea, no hay que estar brincando tanto si el piso está parejo. Pues como dice mi tía la cubana, vamos a ver, vamos a ver si esto es o será así. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que quienes cuestionan la consulta o la misma reforma de ampliación de mandato, tendrán la oportunidad de acusar su ilegalidad inclusive ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que el decreto sea publicado por el gobernador. cuando se expida la norma, se podrán impugnar desde todo, consulta, la norma, el principio de certeza, lo que se quiera o lo que se tenga a la mano en los recursos jurídicos, hacerlos valer. Eso sería muy de cada una de las personas o de los partidos o de las instancias que quisieran hacer valer lo producente. Y hace unos instantes el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este asunto desde Palacio Nacional. ¿Cuál es nuestra opinión desde el Ejecutivo sobre este tema? Pues que se tiene que publicar la ley porque no se ha publicado. Se llegó al extremo a lo mejor eso no se sabe de que el Congreso o a algunos diputados porque tampoco hay que generalizar dijeron que no se publicaba porque no la encontraban. Pues vamos a ver si la encuentran y vamos a ver cómo le va a esa reforma. Por lo pronto cambio de tema. y ya se lo contábamos esta mañana ya se lo decía al arranque de DPC mientras el mensaje del presidente era resaltar la estrategia del gobierno en el combate a la inseguridad a 567 kilómetros de Palacio Nacional al filo de las 7 de la mañana con 35 minutos en Michoacán policías estatales eran emboscados por un comando armado cuando cumplimentaban un mandato judicial en Aguililla. Cinco patrullas con 42 elementos fueron atacados por un grupo de delincuentes armados cuando cruzaban la comunidad de Aguaje sobre la carretera que conecta a Apatzingan. Lamentablemente 13 uniformados perdieron la vida y nueve más resultaron heridos. Ayer incluso se hablaba de 14 fallecidos para la tarde-noche sin embargo los que tenemos hasta esta hora confirmados por las autoridades son 13 los fallecidos. Adrián López fiscal general de Michoacán confirmó que más de 30 presuntos sicarios atacaron a los uniformados. Los sujetos armados viajaban en cinco vehículos aparentemente blindados y traían consigo armas de grueso calibre. Se ubicaron y se fijaron más de 110 elementos balísticos calibres .50, .223 y 7.62 mismos que fueron embalados para su posterior análisis. Se tiene conocimiento que en este hecho 20 policías más resultaron ilesos. Durante las diligencias realizadas en el sitio se localizaron cuatro unidades oficiales dos de las cuales se encontraban siniestradas por incendio y las otras con daños producidos por impactos de arma de fuego. la guerra allá en Michoacán. Habló sobre este asunto el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Muy lamentable lo que sucedió. No lo deseamos. Estamos ayudando a las autoridades locales, en este caso al gobierno del Estado y vamos a seguir con nuestra estrategia lo que se planteó el día de ayer y yo estoy optimista creo que vamos a lograr la paz. Ahí está la información ahí está la historia completa hasta el momento le vamos a dar por supuesto seguimiento por lo pronto Nina Cervantes con más noticias. Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación informó que la emboscada a policías estatales ya la atiende directamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con el gobierno del Estado añadió que el gobierno se mantiene firme en su compromiso de brindar condiciones de seguridad y brindar transparencia en las investigaciones Hipólito Mora fundador de las autodefensas en Tierra Caliente Michoacán aseguró que si no se cambia la estrategia para combatir a los delincuentes habrá más muertos que nunca. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga el caso de la alumna del CCH Sur quien denunció que fue violada dentro de la escuela a través de un comunicado la dependencia detalló que el pasado 7 de octubre la menor se encontraba dentro del plantel con cuatro compañeros quienes le ofrecieron un postre y tras ingerirlo perdió el conocimiento al despertar la joven estaba sin ropa y con síntomas de haber sido agredida sexualmente La Fiscalía General de la República detuvo en León, Guanajuato a Marisol Macías Gutiérrez señalada como presunta responsable del asesinato de su esposo el juez federal Vicente Bermuda Zacarías registrado el 17 de octubre de 2016 en Metepec Estado de México un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Penal del Altiplano vinculó a proceso a la mujer por el delito de homicidio calificado El presidente de Estados Unidos Donald Trump condenó un video falso en el cual se le observa atacando a medios críticos y contrincantes políticos De acuerdo con el diario The New York Times fue reproducido en un evento de seguidores del mandatario en el club de golf Trump National Doral en Miami La existencia de este falso video provocó indignación en redes sociales y medios de comunicación Pero no dista mucho de la realidad y de la relación que tiene Donald Trump con los medios de comunicación en ese país Hacemos una pausa regresamos Benny Barra estará en este estudio vamos a hablar de Novecento de Alessandro Varico y por supuesto como cada semana nuestra revista de puro chisme de PC con Manolito va a estar buena ¿verdad Manolo? Lo último del escándalo de José José no se lo puede perder en esta revista que ya nos están pidiendo en los puestos de periódico en una de esas ya lo entregamos con el exercio volvemos bueno pues le agradezco muchísimo al actor cantante Benny Barra que nos acompañe esta mañana en el estudio mi querido Benny bienvenido un aplauso para Benny por favor muy buenos días a todos buenos días ¿cómo estás? te levantamos temprano un poco sí pero pues feliz ¿estás feliz? feliz sí feliz que hoy ya empiezan funciones hoy entonces ya es como que otra vez se reanima el hámster y todo empieza a fluir vamos a hablar de Novecento una obra de Alessandro Varico que se está presentando ahí en el Milán en la colonia Juárez ¿no? exactamente él es Benny Barra es Benny Barra en 30 segundillas a ver ¿qué dice? hola soy Benny Barra soy cantante músico compositor actor productor lo mío lo mío es como ver a las personas a través de lo que hago empecé muy pequeño en Timbiriche un grupo infantil en el que he tenido el privilegio de estar cuatro veces durante toda mi vida tengo ocho discos de solista he producido otras bandas como Santa Sabina por ejemplo tuve el privilegio de desde muy pequeño hacer teatro musical con Vaselina y pues bueno voy a estar ahí con Nacho Lozano chismeando un poquito acerca de mi vida de lo que estoy haciendo ahorita con Novecento mi monólogo en el que estoy presentándome actualmente así que acompáñennos se va a poner bueno el chisme en la madrugada ahí los veo en la madrugada dices pues sí un poco sí porque la vida de actores noctámbulas pues sí 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 yo la verdad sí soy muy muy de noche pero pues contento también me rinde más el día cuando uno se desperta cuando estás tempranito 11 de la mañana hermano ya hiciste todo y si hay que venir a platicar contigo hay que despertarse muchísimas gracias y oye muchas felicidades por Novecento gracias te fui a ver la semana pasada para quien no conozca Novecento pues es que un monólogo escrito por Alessandro Barico Alessandro Barico que pues si no han leído a Barico ¿cuál recomendamos Mister Wind La Ruta de la Cera? Ceras muy bonitas sí pues sí contento contento de regresar a las tablas que es sin duda mi primer amor la gente me ubica mucho como músico obviamente pero pues me hice ahí en el teatro veía como mi madre traducía Jesucristo Superestrella o José el Soñador o Vaselina y ese era mi ambiente cuando mi madre o mi padre me llevaban a la chamba pues era estar ahí así el cuate de los utileros de los tramoyistas de los de las luces ¿no? de la orquesta vaya ese era mi mundo mi viaje ¿qué les aprendes? porque siempre siempre hablamos de con quién con ustedes siempre hablamos de con quién comparten cartel ¿no? con quién comparten escena pero también es un lugar común decir el staff el cuerpo técnico son muy valiosos ¿qué les has aprendido a ellos? pues muy similar igual la banda no lo puede ver ahorita pero estás tú acá frente a la cámara y en frente de ti o acá hay un ejército de personajes todos los que son personajes ajá y este y la verdad es que en Novecento es lo mismo estoy en ese escenario con mi banquito al que cariñosamente le pusimos Esteban 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 pero está ahí arriba conmigo Víctor Zapatero que es un gran iluminador obviamente Mauricio García Lozano mi director Miguel Santarrita que es nuestro director adjunto este vaya mucha gente que está ahí arriba las productoras las productoras etcétera ahorita se despierta pero mucha gente que trabaja con uno y que te hace que te hace la vida pues más fácil ¿no? con Tim Biriche éramos seis integrantes de Tim Biriche pero en total éramos 15 en escena más las 60 personas que viajaban con nosotros es un ejército de gente para armar una fiesta de este tamaño y les aprendes de todo sobre todo la disciplina la pasión por el teatro el respeto a las tablas el respeto al escenario a la gente que va a verte ¿no? ese compromiso porque todos los días aunque digas lo mismo pues es distinto pasan cosas diferentes y hay que comover a la gente y hay que comoverse uno para comover a la gente entonces es un ejercicio muy familiar ¿de qué va Novecento? ¿qué podríamos decir de este monólogo de la historia de este niño que llega a este trasatlántico? ¿cómo podrías resumir un poco para antojar a la gente y que vaya al teatro a verte? Novecento nos la narra Tim Tooney es un trompetista que a los 17 años en 1927 se sube al Virginia en un trasatlántico que navegaba por todos los mares y ahí conoce a Novecento a quien le llaman así porque nace en 1900 y resulta que no solamente nace en 1900 sino que nace ahí en ese barco y que nunca baja de él lo que le hace todavía más interesante a su compañero en la banda es que es un pianista realmente fabuloso maravilloso no solamente virtuoso sino realmente es un Harry Potter del piano es alguien que hace trucos de magia que hace cosas que la gente se baja de aquel barco diciendo bueno yo conocí a un pianista que de su piano salían sonidos de otro mundo que de dentro estaban todas las músicas de la tierra que parece que tocará con cuatro manos de la cantidad de notas que salían entonces es un texto muy conmovedor que habla acerca de la vida de cómo nos echamos encima todos los prejuicios y todos los retos y queremos todos los deseos quiero más dinero una mejor chamba un mejor coche o sea toda esta cosa de la avaricia y este cuate viviendo en un barco encuentra su felicidad entre una proa y una popa él aprende a vivir de esa manera no baja del barco nunca baja del barco es muy interesante es muy conmovedora ahí estamos ahorita por los ambientes en pantalla es muy musical aunque nunca canto y nunca toco instrumentos juntamos a de los mejores y así se es que hay en nuestro país para ser parte del soundtrack el texto tiene una armonía tiene una melodía todo el tiempo tú con los movimientos que te pasas de un punto a otro del escenario bailando bailas con las palabras bailas con la historia es muy bonita es muy conmovedora dura una hora y quince y la gente realmente se sube al barco con nosotros en milán es un espacio pequeño que cómodo es el teatro milán es increíble que cómodo es y le metimos 17 bocinas al teatro para crear un sonido envolvente con bocinas en el techo atrás de ti a unos lados o sea es un viaje realmente sónicamente muy interesante y pues con un monólogo que ha funcionado de muchos muchos años atrás para acá en muchos países ya se hizo película es más quieren que se los haga quieren que me ponga que me ponga a bailar bueno nada más recordarles los días los horarios de novecento octubre y noviembre estamos martes miércoles y jueves 8.45 en el teatro milán que está ahí en la calle milán y lucerna y en diciembre voy a estar a partir de así martes miércoles todo diciembre nueve funciones a la semana todo diciembre y vamos a estar saliendo de gira un poquito aquí y allá así que estén pendientes ya tienes algunas fechas confirmadas nos vemos mucho no me acuerdo de ellas pero sí voy a saltillo voy a piedras negras creo que eso es la próxima semana y estamos ya a punto de anunciar cuándo vamos a estar en Cancún por ejemplo y otras ciudades así que esténse pendientes qué maravilla muchas felicidades ahí están los horarios allá están los días allá está el texto novecento que lo haces de verdad sensacional muchas gracias por acompañarme muchas felicidades oye Benny no puedo dejar de preguntarte este asunto que ha estado en las noticias últimamente que tiene que ver contigo y tu situación en el SAT con esta historia que salió de todos los nombres y de la lista del servicio de administración tributaria qué puedes decir al respecto pues lo único que te puedo decir es que no tengo la más remota idea están hablando de un momento en mi vida seguramente fue dos mil dos mil dos uno pues como artista sobre todo le delegas todo esto a un contador a contadores a fiscalistas etcétera etcétera y no puede uno decir que no es responsable porque al final uno debería ser responsable de todo eso más responsable es un gobierno que no tuvo la capacidad de educar a su pueblo para hacer esto más responsable es que en vez de estar enseñando este ecuaciones que te digan mira y deberían de hacerlo eso con todos nuestros niños mexicanos vamos a jugar al alcancía y vamos a decirte por qué es valioso y cómo hacerlo para que uno no tenga que caer en tener que contratar a una serie de personas que lo hacen por uno y más irresponsable es un gobierno que te pone una lista como si fuera una chisme para que digan mira ahí hay un secuestrable o que te hagan ver como un criminal cuando realmente no lo eres o sea dices tú te exhibieron claro que te exhibieron y te ponen en riesgo señor Satt si usted tiene una bronca conmigo tiene usted mi teléfono mi dirección y el politizarlo porque al final lo que hicieron es ponerlo y exhibirlo a todos nosotros digo sin duda a lo mejor hay gente ahí que lo deben de haber hecho pero por 700 varos que luego lo cambiaron a uno 1.4 luego 700 mil entonces ah pónganse de acuerdo dos tienen mi nombre y apellido saben dónde Vius nunca te han buscado nunca nunca para nada entonces esto fue una cosa ahí me embarraron con gente que debe 20, 50 millones empresas o sea a mí y a muchos otros compañeros lo hicieron como de la manera más más baja y si yo debo algo por favor es más si me quieren encontrar ya saben dónde estoy dando funciones de teatro martes, miércoles y jueves a las 8.45 en el Teatro Milán vengan a ver a Novecento es increíble pero tienes toda la razón Benny o sea pareciera que entonces hay una manipulación para afectar a estos personajes es común y meter todo en un saco es común tú no estabas enterado o sea por lo que te estoy escuchando tú no estabas enterado de esa situación claro que no esta situación yo la había puesto pase en el 2002 ajá o sea tú ya habías puesto orden en el 2002 sí después me tuve que aprender Novecento por eso vengan a verme ya se me olvidó todo lo demás en el disco duro nada más está la obra muy bien pero sí no sé en mi opinión sí hay que pagar sin duda pero pues no lo politicen y no nos embarren a todos y sobre todo dices tú algo que ya estaba que ya estaba saldado o sea es decir no fue una condonación ya lo habías pagado yo qué voy a saber ni me acuerdo perdón no me acuerdo y si sí pues para eso hay abogados fiscalistas y esa gente que se encarga de defenderlo a uno ¿vas a emprender alguna acción legal? no ni quería hablar del respecto pero ya lo hablé contigo yo le digo no podía dejártelo de preguntar Benny pues digamos hablamos de ese asunto no está bien es así este pago sus impuestos para que nos sigan robando los gandallas para que haya poca seguridad para que la ciudad de México tenga los baches más gachos que hay en toda la historia etcétera etcétera para que sigamos viviendo en un país hoy pasé por un lugar donde hace poco saltaron afuera de mi casa y tuve que meterme entre los calzones mi cartera o sea es un país bonito al que le tengo mucho amor mucho respeto mucho cariño y sí si hay gente buena que no quede que quede claro pero ya que nos usen de peones para politizar su numerito chafa ¿no? bueno ahí está la postura y la reacción de Benny Barra esta mañana en DPC gracias Benny por haber venido y gracias por tocar el tema y por responder a esta pregunta ahí está el asunto y recordemos Novecento así Novecento vayan al teatro en el teatro Milán ahí se va a estar presentando el querido Benny todo el mes de diciembre cambio de tema ya baby antes de DPC viene Nina Cervantes con la información verificada confirmada esta mañana las noticias más relevantes cuatro personas fueron ejecutadas en Tamaulipas una de ellas era el director de deportes del municipio de Jaumave Ismael Báez quien fue encontrado calcinado cerca de un río en otro hecho a las afueras de la clínica 270 del seguro social de Reynosa aparecieron los cuerpos de tres jóvenes todos tenían huellas de tortura en Tulancingo Hidalgo vecinos de la colonia Loma Bonita apedrearon y prendieron fuego a una vivienda presuntamente propiedad de dos hermanos dedicados a asaltar en la zona el primer reporte que recibió la policía fue de que un hombre fue asaltado y posteriormente golpeado y que vecinos siguieron a los delincuentes hasta la vivienda donde comenzaron a golpearlos el juego mecánico quimera de la feria de Chapultepec en el que el pasado 28 de septiembre dos hombres murieron y dos mujeres resultaron lesionadas no estaba en condiciones de operar de manera segura así lo determinó la Procuraduría Capitalina tras el resultado de los peritajes el vocero Ulises Lara informó que la atracción no tuvo el mantenimiento necesario en Ecuador miles de manifestantes indígenas estudiantes iniciaron una limpieza masiva en un parque de Quito donde protestaron contra las medidas de austeridad y es que habían dejado montones de llantas basura y material de construcción en llamas la limpieza se da después de que el presidente Lenín Moreno y los líderes indígenas llegaran a un acuerdo para cancelar el paquete de austeridad en disputa Llegó el momento de nuestra revista de EPC y como cada semana Manolo nos presenta las notas más candentes del mundo de la política al estilo de puro chisme mi querido Manolo buenos días ¿cómo estás? Muy buenos días muy bien ¿y tú? También bien qué bonita camisa Muchas gracias Nacho al orden Chulada ya te enfilas al día de muertos ¿verdad? Ya 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 estamos a punto de ¿qué tal? Oye pues como es costumbre mi querido Nacho tenemos un patrocinador bueno en este caso patrocinadora no es cierto sí fíjate ahora una patrocinadora Marichó Marichó me está promocionando 50 sombras de Marichó la guía con los 69 lugares prohibidos para echar pasión ándale Marichó Marichó estás desatada bravo Marichó entre ellos un sitio de taxi muy bien le iba a poner el nombre QVL con los taxistas pero Jordi no quiso colaborar con ella QVL con los taxistas no te iba a demandar Jordi sí no 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 te iba a demandar Jordi bueno arrancamos ¿no? sí ¿qué te parece si nos vamos con la información de la portada de nuestra revista de puro chisme la nota principal que dice así 40 y 20 ¿no? se quedan con el 40% de sus cenizas en Miami y solo nos mandan el 20 oye 40 y 20 ¿qué pasó? oye sí y además ya viste el meme que decía este uno acaba homenajeándolo en Bellas Artes y Sarita al fondo diciendo le mandé garena de gato ¿qué gacho? Sarita ¿qué pasó? oye nada más una duda 40 y 20 ¿no? ajá 40 se quedaron en Miami 20 aquí ajá ¿y el otro 40? este no pues este es un caso sin respuesta ¿no? ah muy bien no tenemos respuesta de eso Manolo me encanta a ver si no te cae el SAT por no hacer bien las cuentas no 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 yo sí pago no 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 muy bien perfecto tenemos esta otra nota que dice así marihuanice la legalihuana diputada rola el porro en pleno congres qué momentazo saquen los monchis gritaban al unísono varios diputados es la comparecencia de la secretaria de gobernación ahí pues Laura Rojas surgió a los grupos parlamentarios a presentar sus propuestas para la regulación del consumo del uso de la marihuana y discutir el tema en este periodo de sesiones ojalá y eso ocurra luego del regalo en el pleno de esta diputada independiente a la secretaria de gobernación ese churrito ve nomás la cara de la secretaria de gobernación está feliz marihuanice en la legalihuana el cigarro de guerra ¿qué otra? tenemos otra nueva sección tú crees aquí en la revista esta es de salud de salud o sea ya te estás metiendo con asuntos científicos diversificándonos dice así será por la vitamina T 28.9% de la población en México tiene sobrepeso entre ellos yo y le cuesta al país 5.3% del producto interno bruto yo por eso pido mis tacos con verdura dice el Mijares lo entrevistamos lo entrevistamos está la entrevista exclusiva de Mijares y su respuesta al sobrepeso dice yo por eso pido mis tacos con verdura ya con eso mira me lo manda campechado de longaniza su adera y un poquito de trepita y harta lechuga perdón harta verdura verdura y me refresco de dieta y un refresco de dieta para que tampoco minche para que no minche muy bien el sobrepeso un temazo tienes otro ¿verdad? ahí está el Mijares bien contento tenemos otra que dice así habrá muerte y destrucción esto lo dijo no es el diálogo de alguna telenovela la actriz advierte a gobernantes que la ONU quiere destruir a México para reducir la población mundial ¿cómo ves Nacho? me encantaría me encantaría decir que esto es falso parece pero en esas andamos ¿verdad? con Pati Navidad todo parece indicar la actriz Patricia Navidad otra vez dio de qué hablar en redes sociales en esta ocasión la cantante arremetió contra la organización de las Naciones Unidas las acusó bueno acusó a esta organización de ser responsable de la creación de un supuesto plan para destruir a la población y reducirla al mínimo ¿cómo ves? como de película ¿no? de película ¿tienes otra? venga sí la última la última tenemos que decir por tu maldito descuido eso el escultor se equivocó de Chente devela una estatua de Chente Fernández ni más que se parece a Chente Fox no se equivocó está igualito tenemos la imagen oye tienes toda la razón mira nada más ve está igualito el de arriba se supone que es Vicente Fernández pero se parece al expresidente a tan solo dos días de que hayan develado la imagen del charro de Huentitán fue tapada en su totalidad con lonas porque hubo muchas críticas que inundaron las redes sociales sobre el poco parecido de la escultura con el cantante que incluso en esa develación de Busto digo no le pidió disculpas a la comunidad LGBT+, ¿verdad? ah sí por lo del hígado y todo eso que ha dicho imagínate cómo voy a dormir con mi esposa con un hígado quién sabe si era periodista homosexual camarógrafo vete tú a saber algo así dijo algo así dijo muy bien me quedo Manolito muchísimas gracias gracias a usted por habernos acompañado esta mañana en DPC se quedan con Sara y el Sol compañeros buen día te pisa y corre con Nacho Lozano lunes a viernes 8 am participa en Imagen Televisión en Imagen Televisión en Imagen Televisión en Imagen Televisión